pilando café sale allá afuera 86 años tiene la mucha naranja más de 70 años el brillo que no tiene de nada hoy bueno pues ya y te resuelve algo que hay benita está mal y está de la gripe dios mío estamos llenos todavía pero que son las nueve de la mañana máxima usted le hizo un julia a tirar la guayaba perdidas abuelo está cocinando y porque lo dejan madurar así por lo menos que la gallina lo aprovechen están los aguacates aquí 73 73 años tiene esta casa de control y por esto 700 pesos como si fuera a sacar de la nevera la mayoría de ellos se pierden fuera pero aquí hay una más detalle y a mi gente la vida del campo es saludable saludos todos esos seguidores que siempre están ahí disfrutando del contenido de la vida del campo es saludable en el día de hoy ambos de aventura vamos a llegar los reinas de brisson hoy si está en las tres hermanas que viven apartadas vamos también a llevar una ayuda que envió benedicta a argentina y avenida así que ya ustedes saben no se pierde el capítulo de hoy vamos a ver si nos desayunamos ya son las ocho y pico y hay que desayunar ese camino porque hay que caminar un poco para llegar ya ustedes saben ya ustedes saben voy a disfrutar este día la vida del campo que es saludable la gran parada de Puerto Plata una gran parada voy a entrar del viejo a ver si hay un desayunito el viejo está bajando la gran parada llegando a la entrada de campo el viejo está bajando la gran parada llegando a la entrada de campo bueno llegamos del viejo el viejo está activo activo vamos a desayunar vamos a desayunar no hay un hombre que estaba desayunando y me dijo que yo no voy a comer a eso porque me pare aquí sacan un netilla ese ahí como de huesito para acá como tu quieras como un netilla de ese y pongo un poquito de salada de una vez dale ahí viejo vamos a desayunar no temprano el viejo siempre está activo aquí ah 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 oh no sé no necesito qué tú quieres lar bueno mi gente no uno puede coger esa loma sin energía no a Son mucho dinero Esto ahí está Exquisito No se puede pedir mejor de ahí Y un aguacate viejo Ahora vamos a dejar el aguacate No quiero hoy no pero... No quiero No quiero Esto que te he hecho Ya ustedes saben mi gente Disfrutando Ay, ay, ay El viejo siempre tiene un aguacate Tiene un aguacate Un aguacate Vamos en Tubagua La entrada de Palo Blanco Camino allá Camino allá La entrada de Palo Blanco Que tenía una finca Y él Vendía 65 mil pesos de leche Sí Y después decidió vender la vaca Porque se le iba En los 65 se le iba limpiando la rinca Sí Está bueno Están arreglando la carretera Acá Que va Y después Esperemos Esperemos que después de eso Venga la energía La luz llega hasta allí abajo Ya de aquí De ahí para acá Algunos vecinos Comprando Más de kilómetros De alambre Y lo suben A su carro Vamos Vamos a la Batata De Yassica Río Voy a entregarle aquí a Benita lo que le mandó Benedita a Doña Ramona. Gracias por ver el video. ¡Benita! ¡Ole! ¿Y usted? ¿Cómo está? ¡Estamos bien! ¿Qué se cuenta? ¿Y la salud cómo sigue? ¡Ojo! Mi doña, ¿y usted? ¿Estaba bien? ¡Estaba muy bien! Yo vine a entregarle algo que le mandaron. ¡Sí! ¿Le duele la cabeza a usted? Me duele la cabeza. Porque veo que tiene esa hojita que se pone en usted y ahí cuando le duele la cabeza. ¡Sí! ¿Qué hojas son esas? Una gripe. ¡Ah! ¿Por la gripe? Ah, no, es un pañito que usted tiene. Pensé que era una hojita. Porque había viejos que se ponían una hojita para... ¿Le duele la cabeza? ¿Tiene gripe? ¡Mire! Sí, sí, sí. Hubo una seguidora, vea, que le mandó, me dijo que quería que usted se recibiera eso así. Sí. ¡Benedicta! Que ya vio el video suyo y me dijo, ya me da una ayudita, Benita, ya. ¡Ay, sí! Y a Argentina también. Entonces, yo vine a traer esa ayudita. ¡Ay, sí! Y yo le agradezco. Vamos a ver si aparece alguien para la ayuda de sí que usted me dijo. Sí. Sí. Y yo estuve unos días afuera. Ahora voy ahí a visitar al esposo y a la hija suya. ¡Ah, sí! Sí, tengo que ir a visitar. Ramírez. Ramírez. Sí. Pues nada, Benita, déjeme llegar ahí a Argentina, que vamos después para arriba, para Brizón. ¡Ay, sí! Que Dios me lo ayude. Gracias, gracias. Denle la gracia ahí a Benita, que le mandó eso. Y uno viene y se lo trae, ya usted sabe. ¡Ay, sí! Sí. Eso fueron 50 dólares que ella le mandó ahí. Sí. Ya usted sabe. Yo lo puse en peso para que no tenga que ir a cambiarlo allá. Sí. Ay, pues está mala de la gripe. Ay, sí. Es el pecho y no hay guay médico. Estoy en el pecho, es que no duele. Estoy tosiendo. Pero vaya al médico. Coja de eso mismo y vaya al médico, porque no se deje ahí poner peor. Ay, sí. Que Dios me los ayude. Gracias, gracias. Ya usted sabe. Y café, ¿no hay café? Sí. Sí, está colado. Sí, está colado. Está colado. No se puede ver el café parado. No se puede ver el café parado. ¿Eh? No. Ay, Benita, está malita de la gripe. Dios mío. Es poquito. Adiós. Eso es suficiente. Déjale bucaycilla. No, no se preocupe. Benita, nos vamos de una vez, no se preocupe. Me va hasta los pies mejor. Ah, sí. Nos vamos de una vez. Se van. Van para arriba. Sí. Muchas gracias por ese café. Hay un pinedito que hay allí. No se preocupe. Cuando bajen. Ah, vamos a ver entonces. Está bien. Pues ya usted sabe. Déjeme seguir. Ande a Argentina y después vamos para arriba. Sí. Pues ya usted sabe. Que no tiene de nada hoy. Bueno, pues ya usted resuelve algo. Sí. Dale la gracia a Dios. Dios siempre provee. Ay, sí. Ay, sí. Ya usted sabe. Déjeme llegar de Argentina en un prontico. Sí. Los aguacates que se chocan para acá. Los aguacates que se chocan para acá. Mira, 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 mira. Wow. Con las manos se agarran y... Mira allá arriba los montanguinos. Argentina. Argentina. ¿Está acostada? ¿Está acostada? ¿Qué? 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 ¿Qué se cuenta? Sí. Sí. Ella me dijo que vinieron a traerle eso. ¿Por qué? ¿Por qué se van tan rápido? ¿Por qué se van tan rápido? Pero déjenle buscar en país de aguacate que es aquí? Sí. y le gusta el aguacate aquí arriba, no nos vamos que tengo que ir allá arriba si tengo que ir de Josefa para allá arriba y a esos lados y esto es usted que no va a pasar por aquí así ok no, vinimos a traerle eso, imagínense, el imprompo y la familia, ¿está bien? también, también, gracias a Dios pues yo me alegro, que Dios me la vile, quede con Dios cualquier ratito sí, juegan después pero mi gente, aquí voy con Francisco Francisco, ¿cuándo vamos a cocinar? no, cuando usted esté positivo claro vamos a cocinar recogiendo aire, que vamos cada uno con un saco ahora a lo mía nosotros ya me dijo una mujer ya tenemos el combustible de un charrope yo quiero ir para allá, pues, para que me haga un cocinado así que yo lo vi, pero un video la batata de Jessica vamos subiendo para Brizón vamos a cocinar son de iglesia ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido durante el viernes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera un poco! ¡Un poquito! ¡Una vez lo podemos llevar, es lo que llevamos! Estamos subiendo, vamos a bajar un chingo más tarde porque están cocinando, estas mujeres para que cocinan temprano. No llegamos nosotros allá, ya hay comida. No llegamos nosotros. 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 Pero nada, si nosotros no podemos llegar a este yo, que el Espíritu de Dios envíe sus ángeles para que tengan su pago. Necesitamos otro saquito, si usted tiene otro, nos vamos con este, donde quiera. ¿Usted quiere? ¿Usted puede sacar eso? Échamelo aquí, Fran, va a hacérmelo aquí, para que le desocupen y salen. ¡Hey, Fran! Dígame, hombre, dime. Dígame, ey. ¿Qué? ¿Oye qué? Vamos a ver, doctor, buen día. ¿Cuál es el que está jugado? Allí, Hernández. ¿No es algo? Vamos allá, por favor. Vamos allá, vamos allá. Que largo camino nos resta. ¿Abrido, Francisco, el saco? Esa, yo creo que están más pesada que el otro lado. ¿Y no es algo? ¿Cuál es el que está jugado? ¿Cuál es el que está jugado? Venga aquí. La suerte es que no hay huevo ahí. No, yo no traje huevo. No hay forma. Ya han llegado batidos. Si, de aquí a allá lo he encontrado más duros. Si, de aquí a allá lo he encontrado más duros. Bájame, se lo llevo por ahí lo hago. Bueno, Francisco. Ayúdeme aquí. Lo vamos a pensarlo dos veces. Tienes que dejar un agua al árbol, porque no se te va a hacer incómodo. ¿Para dónde que tú vas? ¿A dónde? Síguelo, síguelo. No se me vaya muy lejos, Francisco. Ya se camina mucho, nosotros no tanto. ¿Qué es lo que voy a hacer? 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 ¿Sí? sigue por aquí ven francisco cree que nosotros podemos y por aquí también ya por la otra vez cruzamos por ahí francisco ah pero que nosotros cruzamos de este lado fue si, si, allí nos cruzamos ok pero que es agresivo ok ok ¡Suscríbete! 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 Se acabó lo limpio aquí Vamos a empezar por aquí ¡Suscríbete! 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 Francisco es un león ¡Suscríbete! 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 Bueno, Francisco Al largo le dio a tatós La otra vez estaba como más cómodo Ajá Ahora miren Mamacita Vamos a ver ahora como que nos va a brincar Cuidado no ve No te diste la cara Todo bien, no La cara chocó pero todo bien Ay 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 No, no, está bien, no lo sueltes ya No, no, esto está cómodo Claro, tú no puedes brincar así Yo no iba a brincar, yo iba a buscar Por dónde pasar, a brincar no Esto está cómodo ¿Y cómo cruzan esas mujeres? Esto está cómodo aquí Sí, porque la otra vez que vinimos había un pasadero Voy a bajar un poquito A la decisión Anda Esto es parte de la aventura Vamos a seguir después de la paliza Cerrate ahí, Francisco Espera, dame un segundo ¿Para adelante? ¿Arriba? Es para acá arriba, fuera aquí Yo voy a quedar por aquí abajo Eso pone la gente contenta ¿Eso pone la gente contenta? Es rápido, tenés un segundo En cuanto, en cuanto En cuanto En cuanto En cuanto Nada más me sobole Y tiene todo Después Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Temporales Está ahí un chileado No, y para abajo hay muchas cosas Sí, porque ya realmente puede bajar la piel No se confunde, claro Está listo para seguir Un ratito más Espera un poco Ya yo estoy ready No, allí en la palizada Descalzamos de nuevo En la palizada allá arriba Hay camino, ¿por qué no se ha camino? Nosotros cogimos el camino corto y hay más cómodo Sí, porque por arriba Es el camino verdadero Allí subí allá Pero antes sabía que es un callejo Sí, yo vi la otra vez que la doña dijo Mira, por ahí se va donde la Sí Pero antes sabía que bajaba el camino está muy malo por allá Muchos panjones, la caña, el agua lo dañaba Más lejos Y nada más se escuchan la chicharra La única defensa fue allá que era todo bajando No te moje caliente que te pasma Esto me recuerda a mí los cafetales Porque yo no podía café Esto es la chicharra No, hay que parar allá arriba Después que subamos Y yo cogí el más pesado Ese ahí más pesado Todavía Estoy fuera de Todavía está fuera De ese vicio Estoy fuera de base Y eso que me la subía no nada Como quien dice Que no déjenme fui para allá afuera Y duramos unos días en caminar Vamos a echarle la culpa mía ahora Porque la carretera la cerraron Para que tú no sabes caminar Ni que vale que lo quitaron Lo cerraron por esos 10 días Yo no caminé para allá y ves No, yo tengo mucha gripe Y tengo mucha congestión Y eso me tiene incómodo Y tengo varios días otra vez que me volvió la gripe Todo el que se cae dice que tropecé No, yo tengo mucha gripe Mucha gripe ¿Tú no me ves el camino entero tosiendo? Es Francisco No No, y la coche hoy no Porque también no me hace nada Yo diario camino No, que usted está impuesto a esto Pero es que no está acostumbrado Yo me hace algo Pero avanza un poco Tenga ching Vamos Yo llego en que sea gateando Yo llego en que sea gateando Estoy agarrando gato 我 llego en que sea gateando Ahí hay trenes Ahí hay trenes Ahí hayusing Se para despegar Aquí Eu llego en que sea gateando Tal vez voy a re出a él Coisa pasen Ahí Hay que trair A Successo Ahí O A Guardiario Ay ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa a Josefa? Gracias por ver el video 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 Miren eso Los Reina de Brizón Buen día Entonces Sí 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 En que he metido yo al aro No, no es en esa al aro Hay que seguir Y piensa dentro de ti Y que llegamos Esta es, ya llegamos Pasa acá y vuelve Esta sí es Estamos llegando Estamos llegando Vamos para acá Caballos gigantes llegan los jueves Y chiquitico llega Espérate Francisco que el hombre hay que descansar y dejarlo descansar No, ¿por qué me ha descansado la casa ya? Que no sale Está ahí Vamos a descansar un chingo No por mi, no, yo he llegado No, no, no Yo no quiero que mi amigo se me muera para acá Bueno, lo bueno es que hay mucha tierra para enterrar uno aquí Yo llego a Puerto Plaza por aquí No sé que usted puede ver este por ahí Y son para uno atravesar por ahí Para darse ustedes Lo lejos que está Son los hoyos que hay ahí Yo sé que a mí Jesús Santo Dios pero Hoy no sale vuelo por ahí Si que así que en la calle Y se ve allí Si, yo me vi que vi allí ¡Cálleme! Preparé agua de aflición para largo ¡Jajaja! ¿Se ha ido para la playa o no? No ¿Se ha ido a Arroyo Ancho o no? ¿Ni a Arroyo Ancho tampoco? ¿Se ha ido? ¿A la caobana yo he ido? ¿Se ha ido para acá por Arroyo Ancho? No Ah ¿Puedo entrar por ahí? He ido a la caobana y no he pasado para Arroyo Ancho ¿Puedo entrar por ahí? Por el hoyazo de Pedro García Bajamos a la caobana ¿Por el naranja? Ah, por el naranja No, no, no Por el hoyazo de Pedro García Ah, por el hoyazo Por el hoyazo Ah, por el hoyazo Por el hoyazo Que no tuvieron que... Ya que entiendo Por el hoyazo Tengo que ir a la caobana por ahí Por el palo blanco ¿No fue para la búscara? Si, no Pero yo he ido a la caobana por ahí De allá De... Ah, que usted... Tú me dijiste así que cogieron a pie caminando por allá Como dos horas caminando Francisco Si Si Un día bajo lluvia Yo lo he dado por los yacos Yo estoy ahí Aquí en mi oble Ok Ok De la batata De la batata para acá Si A las 5 de la maíz de acá y el camino de la lucha y el camino de la lucha y el camino de la lucha esto es una cosa que sale y el camino de la lucha y el camino de la lucha llegamos a la primera claro son 3 3 Julia tia Julia y usted no está grabando hoy saludo ¿cómo está usted mi doña? ¿cuánto tiempo que no nos veíamos? ¿y usted? ¿cómo está? llegó su sobrino aquí ay caramba el niño va a poder venir ese saco que está ahí arriba es suyo usted lo puede desarrojar que eso es suyo dame la lamparita y el cafecito ¿no queda un chín de café por ahí? dame un chín de café doña Julia yo no voy no que hemos rechazado pa'l de café para allá dije no yo bebo anda Julia ay doña Julia ay doña Julia usted usa mucha pila aquí voy a tener que conseguirle un ratito de los que no usan pila que usted que usted nada más lo saca el soy oye ajá ay ah ah pues usted está cocinando sí josefa viene por ahí está bien estamos donde julia mi gente tenía mucho que no pasaba por aquí yo yo le traje le traje una cadenita ahí si usted quiere cocinar o sazonarle como usted quiera porque yo no tengo hambre doña nosotros comemos unos chicharrones allí y no tengo hambre estamos en la cocina de julia en brisón de jacica arriba los reinas que le llaman aquí y los aguacates julia hay mucho aguacate ya usted lo induzó el café no me den mucho si pero no por eso no no pero yo le pongo a mal ok ya julia tiene el arroz tapado son las 11 ya no todavía ahorita son las 11 si van a ser las 11 ay doña julia le voy a traer ese radito doña o yo que ese si no si no es sol tiene hasta una maniguetica que usted le da y con eso caiga si no 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 yo voy a venir a traer eso pronto y ve que viene o yo o a fin de este mes no no dime que viene que ya usted está terminando eso yo pensé que estábamos yo a principio era francisco si la dama está típido está bien hubo uno que le dijo que no quería doña ah discúltele está sudado no es si nada más fuera yo me preocupo esta es la vista de la casa de julia ruán y yo mirando así para ver cómo se va mirando ¿Venía caigado o no es? Esa es la carne. Tiene que darle un highball. Porque ustedes no tienen nevera aquí. Eso es suyo. Gracias por todo. Que Dios me lo ayude. Y le voy a traer un ladito. Si no, puede venir aquí y se lo deja con José para allá. Sí, está bien. Hola. Hola, bendiga. Yo estoy bien, gracias a Dios. Reflexándome con un cafecito, don Julio. Por eso es porque le pusieron los reinas. Porque ya era la que comandaba los reinas. Ella se llamaba reina. Ok. Por eso le dicen los reinas de Brizón. Y Brizón era una mujer que se llamaba así. También aquí. Hablamos ahorita. Bueno, Julia. No sé si Francisco quiere comer. Hay que darle tiempo al tiempo. ¿Tú no has comido demasiado? Sí, hoy hemos comido mucho. No nos guarden, ¿no? No, no, no. Venimos ahora porque nosotros nos desayunamos y comimos allí. Ya Maxima había cocinado. Guau, miren cómo están esos aguacates. Y la mayoría para acá los que no se comen, Francisco, se pierden. ¿Cómo fue? Los aguacates que no se comen, se pierden. ¿Eh? Acá hay que comence los aguacates, como dije, tipo, a mitad. Sí. ¿Qué está ahí, Montaño? Naranja. Están como pilando café aquí. No, Marlowe. Y usted, ¿cómo estás? Hola, mi doña. ¿Y qué? Bien, ¿y usted? ¡Tago! ¡Buen! Guau, ese cafecito huele. ¿Ese huele? ¿Desde que uno entra aquí huele ese café? Esa es natural. ¿Cómo está usted, mi doña? ¿Y usted, doña? Y usted, está muy... Teníamos unos días que no nos veíamos. Ay, sí. ¿Este es natural? La doña está apilando café. Siga, siga apilando su café. Que ya nosotros bebimos Andes, Julia. ¿Ya lo bebieron? Sí. Eh, Francis... Bueno, está bien. ¿Ese es el que ustedes cosechan aquí? Uh-huh. ¿Ese es natural? Sí. ¿Usted no ve que huele? Sí, huele desde que entramos ahí. ¿Qué? 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 Está lentado, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Quiere crecer ahí, doña, parece? Pero no se ha sentado. ¿Y ahí le brillo, doña? Pero ahí está como dando despietos ahí. Aquí está el le brillo de... De doña Tago. Para aguacate, maíz, para la gallina. El fogón de doña Tago. ¿Cómo fue, Tago? ¿Cómo fue? Sí. Es que nosotros somos famosos. ¿Le dijeron en la capital? ¿Y la conocieron allá? Ajá. Ay, pero es por toda la familia y la gente que uno tiene por allá. No, se fue por el video de la B. Sí. El video. Sí. ¿Por qué lo vieron? Sí. Entonces la conocieron, ahí dijo que usted es famosa, doña. Pero ya son famosas, pues ya. Sí. Sí. Casi es que tenga grano este. ¿Ya usted lo ha hecho esto? Ya yo lo he hecho. Ah, bueno. Usted lo recoge Y como usted le quita la cacara No, en la maquina ¿Y donde tiene la maquina aquí? No, ya Está por allá con toda su mano ¿Pero la usan? La de la gente no se usó Sí, la de la pulpadora ¿Qué de ustedes? Eso era lo que se usaba Y la tienen para acá, para allá abajo Es una reliquia Yo no sé qué le hicieron Es una reliquia Sí, porque era del viejo Sí, del viejo Yo no sé también la de papito Qué le hicieron Porque de esa era se molía mucho café ¿Tú sabes quién tiene? Un ameño Todavía tiene Y dejó y ponen ella Oye La de aquí se abandonó ¿Por qué? Sí, ya eso son reliquias ¿Eso son reliquias ya? Sí Doña Tagó Su puncherita de toda la vida Y la puerta con la famosa tranca de antes ¿Vean? ¿70 y cuántos años ya que tiene la casa? ¿70 y cuántos años ya que tiene la casa, doña? ¿Tiene esta casa desconstruida? Cuando se acerraba A mano ¿Así ahí? ¿Qué abre con el motor? ¿Qué sube y baja? ¿Qué sube y baja? ¿Eh? Claro, porque ahora es un momento de barata un palo Porque cuando sabía que cayera ahí Y se hizo ahí para ir para ir para abajo ¿Ambrosio fue quien cerró la madera? Y dijo que la hizo ¿Ambrosio fue quien cerró la madera? ¿O que la hizo? Que la hizo la casa ¿Qué sube y baja? Él murió un tiempo atrás Él murió un tiempo atrás Él era un hijo de hermano de nosotros Ok Él se llamaba Otávio Ya Él vino con un hombre de cuajada Donde vivía ahí Y se llamaba madre ¿Entonces usted siempre tiene algo que hacer? ¿Hoy con lo cogido para apilar el café? Ajá ¿Algo se hace? Hacía muchísimo que tenía ese café ahí Se me estaba acabando Y ya que había apilado Y dije déjame ponerle a esto ahora Algo se hace ¿Y Josefa no le dijo que veníamos para acá? No Pues yo hablé con ella hace unos días Le dije dígale que vamos para allá el jueves Él ya dijo que veníamos acá Sí, ella dijo que viene para acá Ella y Maxima No sabía ¿Está entrando para acá? Sí, pues ya sabe quién es Maxima Maxima, sí, yo sé quién es Maxima ¿Cuándo te sabe cuándo está? ¿Cuándo está finito? Cándale No, cambia... Si uno le hace así Cuando se pega que queda pegado abajo Ya está La manita es vieja Allá hay una que debe tener más de cincuenta años, está agastadita, y ahí hay pilón. Y el pilón, allá está el pilón también. Miren cómo están los aguacates aquí, vean. Muchos de esos se pierden, porque solo ellas vienen para acá y no se lo pueden comer. Imagínense eso. Doble brillo, doña. El punto no es eso, es que ya eso no se ve, doña. Usted ha sido, ha conservado eso, porque eso es difícil de aparecer. Ellos son casi más viejos que yo. Tienen más de setenta años. Uy. Más de setenta años, Solebrillo. Yo tengo ochenta y seis años. Sí. Y son más viejos que ella. Jejeje. Eso era cuando todo esto era monte. Que me dijo, tu papá compró esto. Era monte. Y fue tu papá el que tumbó todo el monte. Y entonces había un hombre que hacía, que hacía Solebrillo. Más de ochenta y seis años. Más de ochenta y seis años. Señores, cómo es la vida. Miren, miren cómo está Tagó. Pilando café. Sale allá afuera. Jeje. A pie. Jeje. Y así hay gente que dicen que la vida de campo no es saludable. ¿Estaba en la capital? Yo estaba en la capital con la abuela de una sobrina mía. ¿Y ustedes siempre bajan a pie o ya bajan? Ellos murió. Yo supe ahora. 86 años tiene la abuela. Don Doño, usted sale a pie para allá. Para allá, pues. Y si es el que va allá abajo. Allá abajo. Al pueblo. Al pueblo, eh. Pues yo lo estoy pensando. Pues yo estoy por quedarme en un rincón aquí de la camionatoria. ¡Uepa! Jeje. 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 Yo porque dejé la mujer allá y los hijos. No me puse una silla. No, no se preocupe que yo tengo una allí en la sombrita. No se preocupe. Jeje. Yo puse una allí en la sombrita. Como una anda. Está calurosa. Ay, sí. Jeje. 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 Pilando café. Cuando yo lo pillé. Él no sabe, doña, qué es eso, muchachos, muy joven. Pa' eso todavía. Mm. Él no sabe qué es eso. No. Eso, él no sabe qué es. Qué es lo que es. Él no sabe lo que es. ¿Cómo se llama eso? Lebrillo. 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 Lebrillo o batea. O batea. Eso era lo que se usaba para lavar cuando todavía aquí no habían llegado la ponchera. Oye eso. Sí. Cuando nosotros nacimos. Cuando... Esa fue la primera ponchera que yo conocí. La... Y después vinieron las cuadradas de metal. Sí. Después que... Ah, pero mira allí hay una de metal. Ahí hay dos o tres. Ese es de aluminio viejo. Esa tienen... Más de 30 años seguro con usted. Ese es de aluminio viejo. Sí. No, pero ahora... Y ahí sacan tres. Más de 30. Más de 30 años tienen esa. Y aquí sacan tres. Ahora. Jesús Santísimo. Bueno. Ah, pero ellas tienen más pequeñas. Cuando las cosas servían. Cuando las cosas servían. Sí, sí. Cuando las hacían bueno, mi doña. Y ahora no servimos ni la gente. Sí, sí, sí. Jajaja. 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 ¿Ya usted se da cuenta? Ya. ¿Quién sufría de eso? Antes de 50 años, 60 años de depresión. Nadie sufría de eso. ¿Usted dijo? Nadie sufría de eso. No. No. Tago. ¿Y la pera? ¿La pera? Ahí están cayendo. Pidiéndose aquí la pera. Miren la pera como se pierde. O sea, es un viaje roto. Miren la mata como está. ¿La flor de qué? Es de hilán. ¿Hilán? No. ¿Se come eso? No. Es una flor que huele a perfume puro. Pero no tiene. No tiene ahora. Ya ha hecho la fruta. De la fruta. Pero es una flor de verdad que huele a perfume. No. Claro, está tan caliente, pero tan buena. La vida del campo es saludable. Está bien. No tiene. No, créanla. Ahí está. No, no no. I La doña tiene su radito en el sol hoy Y la pila también Para que cojan caiga Es que ese es panel y cosas Si El caiga y el panel y todo Se saca agua con el jarrito Con el rojo Claro seguro no va a querer agua Agua de tinaja Esto es como si fuera La saca de la nevera Laro Increíble pero cierto ¿Quieres probarla? Déjame ver Echa para aquí Ven en la botellita Yo ya sabía que venía por una hora Yo tenía mucho que me habían dicho Vamos a ver si el pulso tuyo está bueno Está bueno pero no en la mano tuya Está bien Pruébala y dime Pruébala y dime Dime Si no parece de nevera de verdad Está mejor que la dalsami Esta que me olvidé colmado Esta tiene todos los minerales Yo voy a coger otro poco Con el rojo Le gustó el agua al hombre De la jive doña usted la trae Yo no he visto la jive Ahí atrás por aquí Mire Eso es suyo Ay porque Dios lo ayude Muchísimas gracias Que Dios lo acompañe De nada De nada Eso es suyo Nosotros vamos a seguir para abajo Y nos vemos ahora Ok A donde cogiste Vamos a llegar a donde vive Aquí Nos vemos ahora Mire que la jive Ahí ve De doña taco Esto parece una selva Aquí vienen los rulos Naranja Mucha naranja Aquí vienen los rulos Aquí vienen los rulos Mi hijo Mi hijo BarrNe Yo pienso No 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 Oye, pues para casi acelerar de noche, así de día. Maestro, pero lo dejamos atrás y llegó primero. ¿Cómo fue? Ay, ay, ay. ¿Puede ser el caballo? ¿Lo tumbó o usted se tiró? Ah, pero este es el que estaba allí. Mi doña, placer. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Era yo que tenía mucho que no lo veía? No, cabecilla, pa. Estas mujeres para acá cocinan temprano. Sí. No. Maestro, pero lo dejamos atrás y llegó primero. ¿Y cómo fue? Sí, me voy a ver por aquí. Ay, ay, ay. Está muy bien después. ¿Usted ese caballo lo tumbó o usted se tiró? No, yo no tiré. ¿Qué fue? ¿Qué se tiró? Sí, sí, pero no se supo tirar. ¿No se supo tirar? ¿Y usted? No, usted. ¿Doña Chicha? Sí, sí. Mi doña, placer. No sé si. ¿Y dónde ir? Usted está más joven. ¿Era yo que tenía mucho que no la veía? Estoy marido porque me he patado más años. Ajá. Estas mujeres para acá cocinan temprano. Sí. ¿Por qué? Sí. A ver, ya voy. No. Ay, para ver que yo... Ay, ¿respea los yace o vea? Chicha. ¿Eh? Ese saco es suyo. Debarátelo. Ahí hay algo que se le puede añadir. Busca en la puerta. ¿Eh? El saco de él es lo que tiene adentro. No, el saco de eso es lo Francisco que es de ahí. Coja lo que tiene adentro. ¿Qué es lo que tiene? ¿Ve esta silla? Gracias. ¿Pues es un respiro jefe? ¿Pues no trabaja hoy? No. Tengo dos o tres días que no estoy trabajando porque está medio malo. ¿Está medio maloso? Estaba dando viaje para los médicos. Me tienen jodido. Ok. ¿Qué es maqueroso? Es todos los días de que otra cosa, como dijo el viejo. Y de ahí lo mandan a otro, y lo mandan a otro, y lo mandan a otro. ¿Cómo los mecánicos? Me llevaron aquí a Yásica porque tenía una tontera. Ahí es una tontera y uno va a Yásica. Ahí me mandan a Peito Plata. Allá me hicieron análisis. De Peito Plata me mandan para Santiago. Y ahí me mandó a otro. Y ese es el que me ha hecho tomía ahora. Ese es el que ha cogido los cuartos, porque ese es el que ganó los cuartos. ¿Y los zapotes están nuevos? No, aquellos hay llenos. ¿Hay llenos? Y esos pequeños están en el año que viene. Ajá. ¿Están los zapatos y los niños? Calentados. Ajá. ¿Y los hidrógenos? En la casa, en la bajamos, está ahí. Ah, bueno. A la vuelta. ¿Quién quiere? Nosotros comimos en de máxima. No desayunamos chicharrones cuando veníamos. Yo no voy a querer nada, don. ¿Y el otro joven? Claro. Hola. Nieta suya, esa muchachita. Esa es vi nieta. Vi nieta. Hija de la nieta. Sí. Ah, bueno. Muy bien. ¿Cómo vi hasta veras, qué le dicen? No, ese es amigo mío. Ah. ¿Cómo te usted llama? Churilay. ¿Churilay? Churilay. 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 Sí. ¿Y qué cocinó, chicha? ¿Un arrozito blanco? No, 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 como lo has visto. Yo le traje un pollo ahí. ¿Cómo usted lo guarda? No, yo es que usted no lo va a cocinar hoy. No, yo ahorita lo pico y yo le doy una hibidita para que no se dañe. Ok. Si usted le da una hibidita, no se dañe. ¿Ve? Mira, yo no sabía eso. Cosa fue que me dijo, o sea, ya máxima, no, no le da una hibidita y lo guarda. Cuando yo era muchacho. ¿Hay mucho guacate entonces, doña, por acá? Aparecen. Ellos no aparecen, ellos no aparecen, ellos no aparecen mucho, pero no aparecen. Cuando los colores no están llegan, ahí se desprecen los dos. Dice Pablo, la goleola de López. Ahí loco, por vió una señora. De Tubago. Era de los Caravallos. Pero ahí, la vieja se huía, y yo vi a buscar una hueca. Pero los Caravallos. Yo no estoy comiendo, Julia. Yo no estoy comiendo, porque pregúntele que yo le dije a Chicha. A mí me gusta de ustedes, que ustedes se reparten la comida, una le lleva a la otra, la otra viene y le trae. Es que este hombre... Es que este hombre... Es que este hombre... Y yo todo, mire... Francisco es que le está jugando la... Porque Francisco fue que dijo... Francisco y ese ching. No, ya. Porque fue que él comió allá arriba el de Máxima. Ni engordo demasiado. No, ya. No, ya. ¿Eh? Es que es muy duro. Es que me duele, Francisco. Déjame ese jarrito ahí, porque si tenemos que volver a beber. Ya. Sí. Acompañado con agua, con cate, Francisco. Con agua y después cate. Y yo le digo a la gente y... Yo traigo. Y Edo, ¿no quiere ahora? La Santiago, primero que tiene. Yo le voy a brindar. A veces no come de una vez. A veces no come de una vez. No. No. Una tajada y que... Una botana de plaza. 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 Ah, usted es una cucharita chula, doña. De Jiguera. De Jiguera. Es una botana de plaza. No. Es una botana de plaza. No. 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 Y eso decía, ¿qué? Que el pobre me compra a Yuca. Fácilmente le queda sin cenar. Y ya. ¿Por qué? Si te salió mal... Te lo maté. Ya te lo maté. cocina de campo y esa para quién es la de julia y la de pago una para allá y otra para acá se va de una vez julia yo lo que pensé que usted la vio ha sacado y echado la misma cantina entonces imagina con la que usted llega a su casa con la misma comida que trae a que la cantidad son parecidas yo lo que pensé que usted había vaciado la cantinita y había echado de nuevo ay hombre eso no pasa hasta nosotros los jóvenes cuando hay mucha yuca pero después se pone cara esa jarada hay tiempo para poner cara la yuca ah, ¿cómo está ahora? yo la compro loco y me hago 35 o 40 dependiendo entonces le aconsejan que se haga de aquí y que usted dice a ver para donde de aquí cuando me va en una caja pues ya va a ver mi aquí a ver carros a ver carros para ahí y a ver bulla a ver bulla que no es anduña uno a las 12 de la noche está uno como 5 hora hora y aquí yo me cuento a las 8 y me dueño los pajaritos nada más los pajaritos a las 5 de la mañana está usted tirado si, los caicalices usted oye tiris, tiris de noche y los macos nadie más los molestan no suerte a gente que le gusta más bien la bulla a gente que le gusta más bien la bulla yo le dije a la rosa santa japón oiga de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí es igual que esto vea de aquí 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 yo le doy por esto 700 pesos, y usted compra uno de 20, de 27, 30, y usted llama para allá, para Nueva York, y yo llamo con este también. Es llamar lo que usted quiere. Yo no quiero llamar, yo no quiero... vaina, yo lo cojo para llamar, yo tengo que llamar, tengo una hija que está en Miami, yo llamo de aquí, oigan, le llega este. ¿Y cuánto que cuesta, dígale, don? 7 pesos, 300 pesos, y entonces, usted compra uno, pues, por lujo, y si yo deja caer, ahí... Se embromó todo. El hijo mío que está en Pablo compró uno, que dio 27 por uno, cogeó para caer en el cabrino, le quedó en una guagua, le pedí en 27 mil pesos. Ese se lo devuelven a usted de una vez. Sí, sí, este no. Este ya, en Santiago, cuando yo con ahí, así, llamando en la calle, él nadie viene en el parque. ¿Cuánto le pago? El otro no lo puede irse acá en la calle. No. El otro tiene que caigarlo aquí. Bien asegurado. Escondido. Yo y yo, la hija mía, que veníamos de Blumen, veníamos de la Unión Médica. Yo tengo. Me quedaron los chelitos, 12, estuve en mi charla aquí, por aquí, por un panty, y él se da laica, ahí también. Entonces, caigarlo escondido, yo puedo hablar con este, que... Le da vergüenza, le da vergüenza. Sí, sí, la gente no quiere, que cuando yo saco de ti, me quedan viendo. Me dicen, ah, lo que ustedes quieran, que yo no es este, que necesito. Sí. Y buena señal que tiene. Yo saco de ahí, aquí no hay señal. No hay señal, pero yo saco de ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Hay que ver si él no tiene señal. Tiene señal, no es esto. Tiene, tiene que ir ya de junio, pero más allá. Cero señal, esto está cero. Cero señal, y ahí es suyo, y ahí es suyo, el señal. Ahí afuera, yo saco de ahí. Es un peloso, esto ahí. Y ahora vamos a hacer dos gallos. Sí. ¿Quién quiere el concon? ¿Qué está rapando? Doña. ¿Chicha el concon? Cuidado si usted le echa agua a eso, para que usted no caiga presa. Ah. Sí, sí. Ya está metiendo presa el que le echa agua al concon. Ah. Venga, para ayudar a... Yo voy a pegar, y ustedes van a coger, que vayan a comer. Claro, no tenía hambre hasta que escuchaba rapando. Aquí mismo se puede escuchar. hay una ley que ya no se puede una bichuelita y doña vea que sabe con un aguacate claro como está como está recaiga energía vamos a caminar ahora en un rato 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 y es manso Si, es un muchacho que esta comiendo a ver los padres como mi baronotollas al lado El nombre suyo usted me dijo ahorita Octavio Un pelotero famoso Octavio Dottel también había uno La vieja guardia ¿Y por qué lo meten así? Los chivos se los comen? Los chivos se los comen Los chivos se los comen Ah, también me lo trae en otro saco Ah, pues yo no sabía que los chivos se los comían Los chivos se encaraban a donde lo hay que hacer Y están sueltos los chivos ¿De quién son los chivos? De ahí, de Ando Inverte Del hijo suyo Y la guayaba No hacen ni jugo con esta guayaba usted La cogen y la ponen Así que es mermelada Ah, sí, son buenas las mermeladas Ellas hacen eso Las recogen Esas son agrias Hay dos, sí Yo las probé el otro día cuando vine La otra vez Había unos guineos aquí que nadie le hacía caso Que estaban madurando Sí, ellos se maduran porque se dan agotos Que pasó Ah, en agotos Hay uno madurando Ah, ¿a dónde? Veanlo aquí Esa más Veanlo aquí Ah, bueno Ah, bueno Dije que no sirven Esos son de los grandes Esos guineos grandes ¿Y por qué que lo dejan madurar así? Porque nadie no come Ahí se maduran y todo su sangre ¿La gallina que se lo comen? Pero ellos son buenos Pero ellos son buenos Muy blanditos Los dejan dañar y que por qué no sirven En otras partes no sobran Te lo lleva al pueblo, mire No sobran Saben como arrudo No, no Son muy blanditos Son muy blanditos Ah, pero las gallinas se lo comen ¿Ven a tumbar las gallinas? Sí Las gallinas se lo comen Esos llevan tallente a la gente comiendo Sí, pero ellos que están ahí Ellos le quitaron Porque le quitaron una cuanta mano Cuando están medio A medio y llenar Por lo menos que las gallinas lo aprovechen Cuando están a medio y llenar Ellos lo comen Son mejores de comer Sí Sí Entonces ellos se reproducen más que los otros Sí Ahí yo vea Ellos no faltan uno y dos así No veas Sí Por allí yo creo que hay otro Ve otro ahí Sí De esos mismos Miren como se pierden la guayaba aquí, vea Miren como se pierden la guayaba Miren como se pierden la guayaba Está trabajando el hijo suyo Sí Si El que viene acá está trabajando aquí Trabajado Es de ñandes Miren, está delgado ¡Suscríbete al canal! 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 Para hacer algo así, las mujeres morían menos de parto. Sí. Tenían menos problemas. Sí. Para hacer que hacía la bruta. Porque ahora hay que estar sequeando desde que salen embarazadas, con todos los problemas del mundo. Problemas de aborto. Y entonces, cuando ven a ver, las dejan morir de parto y cosas así. Antes era raro morir una mujer de parto. Sí, muy raro. Muy raro. Sí, hay un chivo allá. Mira, hay café aquí, ahí. Sí, hay una mata que tiene más ruido. Sí. ¿De quién se ve ese conucito ahí? Creo que eso es de un hijo de ella que viene de Sanchez. Tiene más limones sembrados para allá. ¿Es qué? De un hijo de Tago. ¿Es blanco? Sí, es blanco, es renaldo. Es el que vimos la otra vez que vinimos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No, 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 no. Naranja ponde quiera aquí. mucha naranja wow es una propiedad que no la van a descomprar y le dice que esta bueno para comer con chicharrón cual cual ay si de los criollos ay 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 francisco y como se llaman esas flores esta yo no se que esta esta es la ciancera esta es la ciancera si agua de ajibe esa fue la que te corto el ombligo si, si, si bueno 47 años guau ah jajajaja Tago nosotros vamos a subir amanecimos a Amelillo con un rato de 10 ayer si, 47 años oye cuando a veces igual que cuando Matilde no se conoce como ahora cuando Matilde nació lo único que nació en los vistas fue el Caio si si, y todos los otros la hicieron no, es que antes eso imagínese cuando ya había una mujer que iba a dar luz por estos alrededores venían a buscar Tago Tago, Tago porque Tago vivía para allá abajo también y Luisa, Luisa y Ute Luisa y Ute Luisa y Ute allá había muchas antes antes si si ustedes recuerdan que número de niños usted recibió cuantos 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 niños usted recibió mas o menos cuantos allá abajo fue en 5 y para acá arriba acá arriba tengo 3 4 acá en ese tiempo no ya yo 4 aquí arriba vamos bajando Francisco ya usted sabe me cuida hablamos si si vamos a ir bajando bueno dice Francisco que es una bisagra digan como que se llama eso hay daba hay daba y esto como lo decían una tranca no sé que lo decían o como una trampa trampa nosotros decíamos tranca una tranca vamos subiendo bueno vayan con Dios ya usted sabe que está picante si allá abajo está la casa de Francisco pero son uno más rano tienen calor los huecos huecos cualquiera que brisita en este parque mire los aguacates huepa ahí viene una nubecita doña julia yo todavía estoy alto estamos lleno todavía y yo me comí un pegado allí es un cuadro ahí les hay que lo que está ¿teó lo que está ¡Guau! La mayoría de ellos se pierden Esas matas están todas paridas Muchos aguacates, criollos buenos Bueno, doña Julia Con gusto, le doy lo bien Francisco no vino porque habíamos hecho un cocinado aquí Pero cuando llegamos ya usted había cocinado Nosotros llegamos sin hambre Gracias, guau ¿Quién vivía allá arriba, Julia? Allá arriba viven... Uno que le llaman el Negrito ¿Vive ahí todavía? No Y aquella de Felicito Y para adentro vive Miguelina Miguelina y tú, Nina Ahí nomás te mando Ya Pues nada, ya usted sabe Usted me cuida Gracias Nos vemos Le voy a enviar a irradito, no se preocupe Está bien Todo usted le doy lo bien Ok Bueno, mi gente Nosotros vamos subiendo ahora Vamos subiendo Nos falta un buen caminito por recorrer Si usted no se ha suscrito al canal Le invito a que lo haga Para que siga disfrutando más De la vida del campo es saludable Los Reina de Brizón Yassi Carripa Ahora si van ellos rápido ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, si tú estás atento a la nube ¿Qué va a caer este? No, que va a caer no Que nos va a tapar el sol un poco Ah, está bien Espérala Espérala ahí Esta está para allá abajo Ahí abajo Tú verás ahora cómo lo está Para aquí está no verás No, se lo pide No, se lo pide Sí, es un trato No, no, se lo pide No, es que aquí arriba Ahí está yo, está ahí ¿Cómo está yo? ¿Cómo está yo? No, viste que ahorita viene Ah, pero aquí hay una mata Que creo que es así Ah, pero aquí hay una mata Ah, yo voy a dejar una llena A ver para Ahí hay dos Para seguirlo Pero eso no está muy llena Está nueva Para hacer una mata Para hacer mata Está bien llena No está que tengan la bailita Está repollando por abajo Mira otra aquí, Francisco Ah, pero tiene mucha fila Así no puede aparecer alguna Ah, pero ahí hay dos oves Tres hay ahí Sí Mira de aquel lado hay más oves Mira para allá hay tres más De aquel lado, ve Son muchas Son muchas Tiene muchas, ve Me gusta que tienen las cosas Las cosas así La semilla abierta Está abierta Exactamente Francisco Es así, eh Me gusta porque casi me hace Tiene una 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 Aquí hay dos Están reposando en la sombrita esta ahi ya encontraste una la esta llena en tu casa va a ser brujamata me llama cuando te pare a ver si el palo es rapido con eso va a ser una matona que fue el aro? que fue? vamos vamos que vamos vacio ahora vacio y ese con con que yo eso es vacio no, descansa ven, descansa en la sombrita ven si, el camino es más rápido no es tan rápido ahorita no dijiste tu eso no estamos cagados es francico decía aguantese aguantese cualquiera ajá 30 segundos esa mujer cuando van a bajar a pie de aquí a a pie hasta allá no 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 que fue el aro? cualquiera pita y bota el fondo a los seguidores están invitados para acá para que hagan un ching de cardio a eso que le dicen que la vida del campo no es saludable venga a que piten y boten el fondo a pita ¡Vamos! Se está cayendo el hombre Vamos saliendo a la civilización Vamos saliendo a la civilización Allá arriba está la casa de Máxima Y luego en pan y ahí se piden ellos Se sentó Laro Nos hemos llegado Laro Nos hemos llegado Hay que brincar de nuevo aquí ¿No me lo recomiendas? ¿Qué vas a buscar Efraín? No es no brinque Vamos a intentar ver qué fue lo que salió mal Hay que probar a ver qué salió mal ¿Qué es Laro? Bueno Hubo un fallo de cálculo ahí Vamos por abajo Descansa, descansa Laro Qué lindo están esos cacao Cacao morado ¿Estabas haciendo ese trabajo o vas a hacer ese trabajo? Pues debajo Laro Tú cruzaste pues debajo Yo crucé por arriba Pero llegaste abajo Bueno Empecé por arriba ¡No! Asuradito Paro Ven por aquí Y que pajarito que suena por ahí Ya llegamos Y ya llegamos Póngale una cama a la hora ¿Usted no tiene una camilla aquí? ¡Ay, Jesús! ¿La camilla que hay, Jesús? Oye, muchacho ¿Usted da clase? Pero mi amiga ¿Cuánto tiempo yo he venido preguntando por usted? ¡Claro! ¿Sí? ¿Cómo la va a pediría? Me dijeron que estaba allá en mi tierra Dije que en Humancito Yo salgo de los lados de Cambiazo ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Y tú? ¿Y tú por aquí arriba? ¿Eh? ¿Caminando? Ya le voy a llevar una cosa Ah Ah, bueno Ah Gracias por ver el video. 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 Gracias.